y 20 bienes inmuebles pertenecientes al Ejército Popular de Liberación EPL con fines de extinción de dominio fueron expropiados por las autoridades. Estas propiedades figuran a nombre de Ismael González Ordóñez, alias El Tío, su esposa Miriam Picón de González y su hijo Carlos Andrés González Picón. Estas personas son investigadas por el delito de lavado de activos, no obstante González Ordóñez y su esposa permanecen con detención preventiva luego de que se determinaran sus vínculos con el EPL. Un fiscal delegado ante el Tribunal de la Dirección Nacional de Análisis y Contextos logró reforzar las pruebas existentes en la investigación y por otra parte los sindicados no pudieron justificar la procedencia del dinero con el que adquirieron los bienes, motivo por el cual se solicitaron medidas cautelares ante justicia y paz. Los 20 inmuebles secuestrados están avaluados en 2.237 millones de pesos y se encuentran ubicados en Bucaramanga y los municipios de Florida Blanca, Pie de Cuesta, Girón y la Mesa de los Santos.